Hola amigos de Locos por el Claudio, volvimos aquí al taller de audio control, porque acaban de entregar este Golf, es un modelo 2013 GTI, vamos a ver el equipo de sonido que le instalaron, para empezar, aquí vemos que en la zona del motor tiene, no es la batería original, pero si es una convencional, aquí está el portafusibles, que es de la marca mexicana Suono, muy recomendable, no es nada barata, pero es muy recomendable la marca Suono en cuanto a amplificadores y todo lo que es cableado y accesorios de instalación, es una marca que se las recomendamos mucho. Vamos aquí en la cabina, encontramos una unidad principal, que es de la marca Payoneer, me parece que es el modelo 8850BT, pasamos a la parte trasera, donde, en el respaldo del asiento tipo banca, le instalaron todo lo que son los amplificadores, me comenta el propietario que estos dos de la marca son Magus, son amplificadores de cuatro canales, que se encargan de alimentar todo lo que son las bocinas de medios y tweeters, por cierto, no se alcanzan a ver en las puertas, porque se colocaron en el lugar original, pero ahí son unos medios de la marca Hefz, al parecer de la línea SPL Open Show. Y el tweeter está oculto debajo del tablero. Cabe mencionar que el cableado, si lo alcanzan a ver, es de la marca mexicana Suono, calibre 0, y un procesador de sonido, un DCP, de la marca Hefz. También tiene un epicenter, de la marca Audio Control. Y el amplificador destinado para alimentar el par de subwoofers, es este Zone Magus. Ya lo habíamos visto en otras instalaciones, la verdad, luce bastante este amplificador, así con su acabado dorado. Es el modelo B S, 3500.1 S. Todo esto que les he mostrado hasta el momento, no es trabajo del taller Audio Control, fue trabajo de otro taller. Lo que hicieron los amigos de aquí de Audio Control, fue una nueva caja acústica, pues la caja acústica, que antes traía este Golf, antes contaba con cuatro subwoofers, pero la verdad es que no llenó las expectativas del propietario, y vinieron aquí con nuestros amigos de Audio Control, con Carlos Tarango, para que les fabricara otra caja acústica, que es esta, aquí está el sello del taller, aquí el taller Audio Control fue el que fabricó esta caja acústica, con dos subwoofers de 10 pulgadas, de la marca Orión, la serie más pesada que tiene la marca Orión, que es la HCCA, esta caja acústica está entonada a 40 Hz, tiene una capacidad de 4.5 pies cúbicos, y cabe mencionar que el puerto, el puerto de la caja acústica, tiene una medida de 10 pulgadas, como ya vimos, al parecer el sistema eléctrico de este vehículo, no tiene grandes modificaciones, más que la integración de una batería más grande, y su portafusil es ahí, en la zona del motor, y ahora sí vamos a pedirle a su propietario, que se llama Roque, que ponga a funcionar este sistema de sonido, para que se dé una idea, de cómo se desempeña esta caja acústica, un buen diseño para poder aprovechar el espacio, con el que cuenta este Volkswagen Golf GTI modelo 2013, para que se Mierda de distancia No, 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 no. Ahí se alcanza a ver el nombre de la canción, para los que les interese utilizarla para sus pruebas. Me gustaría comentarles que en apreciación del propietario de este vehículo, estos dos subwoofers de 10 pulgadas de la marca Orion, se están desempeñando mucho mejor que los cuatro que traía anteriormente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es una verdadera pena que no puedan estar aquí para que se suban al auto y puedan sentir toda la presión que generan esos dos bajitos de 10 pulgadas de la marca Orion.